Cuitla Live Presenta Estás en Cuitla Live Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel, y como era de Oropel, se lo di a mi fresca amada, para que juegue con él, vaya por la mandada Ay, como resumba y suena, resumba y va resumando, resumba y va resumando, mitas caben en la arena Si mi cascabel sonara, nada quisiera por él, nada pidiera por él, si mi cascabel sonara Pero como ya no suena, pero como ya no suena, yo lo quisiera vender Me lo pagan bien pagando, cinco reales dan por él Ay, como resumba y suena, ay, como resumba y suena, resumba y va resumando, resumba y va resumando, resumba y va resumando, mitas caben en la arena Eso es lo bonito ¡No! 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 ¡Colemarito!